Bueno, estamos acá en el cementerio local porque por prensa llegó una gacetilla donde se están, bueno, arreglando, se están haciendo calles, por eso, bueno, vinimos acá para que quien está a cargo de este lugar, bueno, nos cuente cuál es la situación y cómo está funcionando el cementerio. Bueno, el cementerio está funcionando bien, gracias a Dios, estamos muy bien, bueno, con nuestro empleado bárbaro, el apoyo del intendente, de Camilo, que siempre lo digo, que nos dejan trabajar con mucha libertad y confianza, vamos muy bien, creo, por lo menos quejas no tenemos hasta ahora. No, lo que se está haciendo ahora es la pavimentación, no digo terminando porque no es el final, pero toda la pavimentación del cementerio Sur 2, la parte nueva y sería la última porque ya es donde se termina. Ahora se terminó la calle que da los nichos de, llamado de cooperativa eléctrica, que son los que dan a la calle Pancho Sierra. Se hizo, se asfaltó hasta el final, ahí las calles y después estamos con la continuación de la calle, la primera principal que se le llama y bueno, y para, o sea, terminando el año se va a hacer la otra calle que cruza de punta a punta todo el cementerio, desde Pancho, calle Pancho Sierra, hasta lo que sería el viejo basurano, ¿no es cierto? Eso va a cruzar todo. Bueno, es una necesidad, ¿no es cierto? No, sí, 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 los días de lluvia y eso, ya la parte de los nichos de Pancho Sierra, ahí ya no podíamos, este, no podíamos entrar por el barro, ¿no es cierto? Así que, sí, es una necesidad, lo está haciendo la gente de la cooperativa eléctrica por un convenio que hay con municipalidad. Perfecto. Bueno, ¿lo vemos arreglado, lo vemos limpio? Sí, estamos, generalmente, más que nada, lo que queremos es limpieza, este, que esté, que esté presentable para que no sea tan feo, ya, lo que yo siempre digo que es, ya venir al cementerio nos cuesta, están nuestros, hay muchos sentimientos, y si encima que nosotros venimos ya como predispuestos a un ser querido y ya nos pone mal todo eso, encima ver feo, sucio y todo lo demás, ya es más lamentable, ¿no es cierto? Bueno, Miguel, nosotros te agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes. No, gracias.